Os voy leyendo conforme entréis Con el traje del simbiente, cuidado Le pone interesante Vamos, hace un montón que no juego, tío Lo bueno de este juego es que es fácil acordarse, pero Lo de que juega una vez al me Rarete Vamos por aquí ¿Qué es esto? ¿Cómo la estatua? Un cementerio, parece ¡Hostia puta! ¿Quién coño eres? Los diez primeros segundos te diré que me pensaba que era Rino Ya tengo telarañas ¡Eres T-O! ¡Sabía que habíamos conectado! ¡Lo sabía! Me gustaría conoceros mejor Pero tengo que encargarme de unos asuntos Vuestro jefe no ha estado tramando nada bueno Esta es mi ciudad No su jungla Mató a Scorpion No tengo esto Ha dejado suertualizar Y me dio una buena apuñalada Me gustaría charlar con él Dios, que lo pego con esto Mira tú Muy bajo Me lo he bajado de una con eso Con la puta mierda esa de la rabia Me lo he bajado de una ¡Qué barbaridad! Lo del cementerio es como lo del combi de la última cacería, la verdad. ¡Para! ¿Quién queda? ¡Hombre, pues tampoco hace falta! Acabo de tirar uno que estaba en el aire. ¡No! ¡Pesaos, coño! Trofeo ganado, armado y peligroso. No sé por qué, pero vale. ¡Rápaga en camino! ¡Migilo limpio! ¡Que pesado con eso, tío! ¡Voy a disparar! ¡Migilo! ¡Migilo los putos pinchos en el suelo es bastante molesto! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que pesado con pinches! ¡Que bueno eso! ¡Si! ¡Ya te ha suelto todo! ¡Ahí te quedas! ¡Que da una! ¡Que es este! ¡Ready! ¡Ready! ¡37 metros! ¡Va, entro! ¡Amén, Jesús! Vengo a por un pedido de suero para el Dr. Connors. ¡Vamos! ¿Me has dado caza? ¡Eso está bien! Yo creo que me ha pegado una paliza ahora histórica. ¡Veamos! Si tienes fuerza para acabar lo que empezaste. ¡Mama! ¡Veo a un hombre! ¡Aunque siento a una bestia! ¡No! ¡La campana no! ¡Que me jode! Si, hombre. Si, hombre. Se ha dado cuenta tan rápido. Anda ya. ¿Cómo se va a dar cuenta tan rápido de que me jode la mierda esa? Solo he venido a salvar a mi amigo O vas a verlo tan rápido O sea, tarda el puto firma Le lo come y enlaza Toda la puta serie De saberlo y este lo sabe en dos minutos Pero el sonido me molesta Entendí esa referencia ¿Qué llevo? Ah, que tiene un localizador, la puta mierda esa Vaya por Dios ¿Ve al cementerio ponía? Ah no, ya está, ¿no? Misterio, un descubierto, eso de Miles Sí que lo es Lo importante es que estás bien Y que tienes el suero Has estado genial Empezaré a preparar el equipo Escondido de los cazadores de bloqueado ¿Cómo ha ido de verdad? Has ido No quería preocupar a Carrie Craven ahora sabe que el traje falla Cuando está al alcance de ciertas frecuencias ¿Cómo de grave es el problema? No es agradable Pero me las apañaré Me alegro de que estés bien Pero tienes que ir con cuidado Ya me cuentas cómo van las cosas en el laboratorio Desde luego Hablamos luego Vale A ver si nos sale algo por aquí, ¿no? De camino Daría bien Una misióncita así tonta como esto Que acaba de salir ahí ¿Qué es eso? Te tengo Spiderbot De la armadura MK Ni puta idea, la verdad A ver, esto es de Miles Voy a ir avanzando un poco la historia Que si no Nos va a durar el juego para siempre Vale Estoy ¿Aún lo tienes? A ver ¿De qué está hecho esto? Ay, no Vale He colocado una muestra de sangre antigua de Connors Sobre el suelo Otro puzzle de estos, ¿no? Si consigues destruir los átomos que bloquean los receptores del ISAR Podremos preparar un antídoto Súper bien Súper bien de la muerte Establecer cursor A ver, este lo puedo romper sin problema, entiendo Pan Me rompe Este La lía Este Rompe dos, ¿no? Pan Este 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 La lía La lía Queda corrupción Y no puedo Si rompo de los otros, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Pan Si rompo de los marrones, no Vale, puedo romper de los marrones sin problema Era eso Vale, y me queda ese Ya está Ya está Guay Guay No me acordaba que se podían romper los marrones ¿No te parece que la estructura es inestable? Si pudiéramos proyectar unos electrones para estabilizarlo Pero necesitaríamos Un acelerador de partículas Sería como usar una escopeta para afeitarse Menudo afeitado Los técnicos dicen que hay que arreglarlo Pero a lo mejor Vamos allá Vale Agujeros negros no Agujeros negros no Pima ahí, ¿no? Gracias, Sebas El cambio de presión ha hecho saltar una sección Solo se puede arreglar desde el interior Espera Espera, oye, oye ¿Qué haces? El traje me protegerá ¿No? ¿Me voy a meter un acelerador de partículas O en el traje de ese invierno? ¿Estamos locos o qué? Relájate y sé buen patrón ¿Eh? Mantén la positividad ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? Espectacular Tienes que arrastrarte por aquí Cuando recuperes el traje Ah, sí Es lo primero de mi lista ¿Qué pasará cuando lo realine? Si no hay más problemas de presión No pasará nada Sales y ya Vale Salgo y ya A ver si es verdad Coño ¡Carry! Se está poniendo en marcha Pero el rayo es errático Usa los imanes para estabilizarlo ¿Cómo? Encuéntrale el puntillo Los aceleradores de partículas No tienen puntillo Ya está ¿Bien? Totalmente surrealista Que esté pasando un rayo de partículas Y yo pasando por debajo gateando No tengo No me borres la tarjeta de la biblioteca No toques el rayo No toques el rayo Sígueme Capa del acelerador Conseguido, Bid Tiene yo Está aniquilado Venga, sal ¿Qué es eso? Una descarga de estática, creo Significa que va súper bien de la muerte El acelerador funciona ¿De qué sentido? ¿Ahora han ido a este rojo todo el rato? Raretel Y viene Joder Joder, que mareo No ve, no ve, no ve, no ve No ve, no ve, no ve, no ve Lo del sonido es un tema El traje tiene los oídos delicados Eso parece ¿Qué ha pasado? Descargas estáticas Aunque creo que aún funciona El suero está bien Fuego El fuego también te da miedo Traje de mierda Tú ponte a ese lado Y yo a este Vale No puedo enredar el fuego tan rápido Seguro que puedo usar otra cosa Perfecto Que le he tirado nada Las descargas de estática Habrán frito los sensores anti incendios Intentaré activarlos a mano Sigue preparándose el antinoton Debería Pero si el fuego daña el acelerador Lo perderemos Vale ¿Algo más? Despacito 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 Voy a llegar arriba Pero estaba pensando Que siempre hay algo Que sale mal En cualquier tarea grande Esta es la nuestra No nos gafes Vale Deja de extenderse De una vez Aquí arriba Tiro esto Se están remontando El laboratorio entero Me cago en Dios ¿Dónde ahora? Sí Sí Efectivamente Está despejado aquí abajo Ahora he de ayudar arriba Tanque de mi tropa Yo esto es broma O que esto no se lo cree nadie ¿Algún fuego más? Ese era el último ¡Funciona! Vale Tú apágalo Yo pillaré el antinoton Buscaré a Conor No tan rápido 67 pasos de desactivación Si lo sacamos antes Lo perderemos Vaya No me va a hacer 67 Puzzle Porque me pega un tiro ¿Tienes hambre? Yo me comería una pizza ¿Qué? Buenas tardes Caballeros ¿Cómo están? Nada de creer Creía que teníamos algo No eres su única presa Dime dónde estás ¡Liberarlo! ¿Eso creo son electroímanes? Toma Mejor no Vale Me gusta que mis peleas sean Y más Nada más Creía que Kraven Solo iba por supervillanos ¿Qué hacen aquí? Me habrán seguido Después de que robara el suelo Lo siento Harry ¿Por qué te disculpas? No estoy preocupado ¿Quién es el tracker? Dale, es lo suyo Eso es verdad Cuando tienes razón La tiene ¿Qué más? ¡Ay! ¡Qué pesado! ¡Puto juego! ¡Cómo lo son! ¡Acabo de conseguir una extensión De mi crédito estudiantil! ¡Estoy súper emocionado! ¡Pone a prueba! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Disparad las flechas! ¡Un momento! ¡Estoy matando ¡Un pájaro ese! ¡El puto arroba este aquí! ¿Cómo que es? ¡No me he dejado una carrera! ¡Ah, si tengo esto! ¡Pam! 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 ¡Hostias como panes! ¡Hostias como panes! ¡Hostias como panes! ¡Hostias como panes! ¡Bajando! ¡Hostias! 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 ¡No me he dejado! ¡No! ¡Maldito golpe! ¡Madre mía tú! Lo que deja caer un momento a esta gente Totalmente gratis además O sea Han pasado por ahí Y les ha caído a ellos ¡No puedo! ¡Soy el único! ¡Cuidado! ¡Flechas sónicas! ¡ olarak! ¡Decidle a Kraven que lo tenemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kraven se divertirá contigo! ¡KJ 느�! me voy a cabrear me cago todo y ese quien es, coloso bueno, un tío con una metralleta nada, exactamente la verdad que más está afuera listo parece un tío de los que he hecho yo con la guía de la miniatura no te jodes vale, antes de que nos metamos en faena hay algo que quiero decirte se me ha terminado la miel venga, ha tenido su gracia si es un boss no nos va a costar reparar todos estos daños ya dejemos una parte así en recuerdo de mierda las flechas habrán agujereado el blindaje del acelerador el rayo se está cargando el túnel ahora sí, ¿puedes apagarlo? ¿y qué hay del antídoto? sigue en preparación, pero vamos a cruzar los dedos no, tonto no, tonto me llega a este tío, ¿no? toma, un regalo uff, buena ¿te lo bloqueas? vamos paliza, 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 paliza tremenda no lo suelte, no lo sueltes no lo sueltes no lo dejes ay, que a gusto me he quedado ¿estupendo? ¿estupendo? sí ¡hostia! ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar? ¡qué pesado que no se mueren del puto judo! y me explotan la cara mío no lo sueltes no lo sueltes no sé ni cuánta vacia estoy dando por minuto ahora mismo no sé si virus no hay eso no se muere el topo no se muere el topo ¡es tuyo! ¡es tuyo! ¡canza de tonto! ¡es tuyo! ¡tonto! Oh, te lo devuelvo. ¿Alguien más? Ya está, ¿no? ¿Qué pasa si no hay nadie ya? Ah, hay un tío ahí abajo. Ojo de todo en la cara y para tu casa. Se le va a romper. Se juega algo. A la mierda, a la fundación. Se la han cargado. ¡Papa! ¿Tú estás bien? Estoy bien. Ambos lo estamos, pero la fundación... La fundación ahora es lo de menos. ¿Seguro que estás bien? Sí. Entra ahí. A ver qué puedes salvar. Quiero un informe detallado de los daños. Vamos. Tienes razón. La fundación es lo que menos importa. ¿Qué? Era nuestro sueño. Y lo sigues siendo. Pero ahora tenemos que centrarnos en encontrar al Dr. Conor si en tu salud. Yo me ocuparé. Se va a sentir marginado. Tiene pinta. Ah, que soy mails. Ole. ¿Qué guapo que hasta el muñeco hace con los gestos te preocupaste? Ha interceptado una transmisión antigua de los cazadores. Imagino que querrás echarle un vistazo. A lo mejor lleva hasta allí. Te envío las coordenadas. Te lo agradezco, bro. No hay de qué. ¿Todo bien? Hayley y yo estamos algo preocupados. Estoy bien. Solo necesito que todo vuelva a la normalidad. Pero se lo compensaré. Por haberme perdido su exposición. Vale, tío. Espero que dé resultado. Bueno, lo primero de todo. Con mails. Un trajecito nuevo. De Peter también tengo que tener trajes nuevos, ¿no? Vamos a ir de compras. Ah, no. Bueno, me los puedo comprar y no ponérmelos. Que luego me tal, ¿no? Black Noir lo tengo. Traje gasero. Traje superior. Ahora ya escarlata lo tengo. ¿Qué más hay por aquí? Caballero araña. Estos son los que me regalan. Bueno, vamos a ir por orden comprándolo y ya está, ¿no? Compro este. Compralo. Me vuelvo a poner el simbionte. Y ahora con este tío. Me voy a mails. Y me compro el siguiente, que es este. Y me compro este. Y me voy a poner este, que está guapísimo. Me parezco un gato, tú. Tecnología del traje. Salud. Mejorar. No, la salud no, el daño. Mejor pegar más. Aumenta el daño infligido en el aire. Bloquear con éxito, no sé qué. Concentración. A ver. Blablabla. Nada. Es que travesía es una mierda. Salud. Me da. Y daño a esto. Ah, podía comprarlo todo. Vale. Artilugios. Tera araña de mierda, nada. Atrapa araña. Nivel 2. Bien. Lanzamiento. Nivel 2. Bien. Habilidades. Punto de habilidad, 9. Vamos a ir a las que son de los dos primero. Tirón de tera araña con portazo, me gusta. Por aquí tenemos otra que es bloquear con éxito al enemigo no pesado. Le hará soltar el arma que lleve. Me gusta. Y... Vale. Venga. Ah, vale 2 este, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, ya lo tengo. Cuanto mayor sea el combo, más aumenta el ritmo que ganas de concentración. Vale. Guay. Pues está bien, ¿no? Ahí de momento un poquito de todo. Las misiones se ven aquí. Mis propias alas. Fuga de la cárcel. Problema, gafitero y baile. Mis propias alas, de momento. Joder. Que tiesa la mamá, ¿no? ¿Bocata? Somos humildes, eh. Somos... Spiderman humildes. Bocatitas. No tengo... Teleport ni pollas, así que... Andando. Eso es algo, ¿verdad? Esto quiere decir hacer una foto, ¿no? ¿Entiendes? Sí. Joder, hay un asalto de encima. ¿Eso se carga para...? A ver. ¿No es a Oscar la foto? No. Pero si lo marca aquí, ¿no? ¿Dónde es? Ah, los manifestantes. Una foto. Perfecta para Robby. Venga. Vamos. Vamos. Manifestarse no solo es un derecho constitucional en Nueva York. Es un deber ciudadano. Vamos. Sobre todo cuando una corporación multinacional está detrás de un arma biológica que se ha liberado accidentalmente en la ciudad. Vamos. Vamos. Hostia del fuego otra vez. Qué pesados. ¿Qué pasa? Voy a deteneros. Hostia del fuego otra vez. Son muy pesados. Sí. Puede ser. Ya va. Vámonos. ¡Pum! ¿Nivel 2 de esto? ¿Nivel 2 de esto? Mira el piro, bueno, este. Me has hecho pupa, la verdad. Te voy a caer en la boca. Hostia, cómo ha pegado al hijoputa del fuego. Qué barbaridad. Qué barbaridad lo que pega. Dios, eres un pesado. Muérete ya. Está, coño. Aparcado. Aparcado. Ah, y ahora vienen los otros. ¿Esto es broma? O sea, me cargo a los del fuego y vienen los frikis de las cazas. Me viene... Me acabo con un frikis y me viene otro. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Qué me da? ¡Qué pesada puta torreta los cojones! ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Vamos, 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 más rápido, más rápido, más rápido. ¿Vale? Mira, ahí hay un... De esto de magia, ¿no? Un... Misterium. Misterium descubierto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se entra? Esperando ya está. Bienvenidos a mi Misterium. ¡Ese es Spiderman! ¡Socorro! ¡Ayuda! Derrota a los enemigos. No te preocupes, te encontraré. Destruyelas todas. O muere. Vale, Miles. Recuerda, todo es una ilusión. Incluso el falso misterio. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Me cambié el sitio, ¿eh? Esto... ¿Hola? Esta ilusión es una ilusión. ¿Qué acaba de pasar? ¿Se ha reiniciado o es que es así? Eso sí. ¡Prepárate para un juego de malos! ¡Hola! No parece para nada una ilusión. ¿Cómo están haciendo esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Esa te ha hablado de hilo, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¿Dónde están los enemigos? ¿Qué está pasando, tío? ¿Dónde está la peña? ¡Ah, lo he hecho en un minuto! ¡De puta madre! ¡Oro, eh! ¡Se acabó la pesadilla! ¡Ya estás a salvo! ¡Oro, eh! ¡De puto locos! ¡Vamos! Diario del desarrollo de Misterium 2 ¿Se puede abrir o algo o reproducir? Vale, hablemos de imagen. Debemos asegurar a los inversores que ya no eres el delincuente de antaño. He cumplido mi condena. ¿No debería bastarles? Por desgracia, no. Hablemos de tus orígenes. Gracias, Miguel. El lugar que te llevó a ser misterio. Yo... ¿Seguro que esto es necesario? Si quieres que tenga éxito, sí. Pues... Supongo que, sobre todo, el ego. Todos tenemos ego, Quentin. Pero no como el mío. Antiguo supervillano con un ego enorme. ¿Qué cosas? Vale. Sin más, ¿no? No nos ha contado nada interesante. Patrulla de los cazadores. A la derecha. 500 metros. Me parece mucho más lento lo de volar que lo de la telaraña. Mira lo de la telaraña. Entre una cosa y otra va... Follísimo. O sea, pues, si cojo una corriente de aire esta de... ¡Hola! Para. Sí, sí, bajo. ¡Hostia! ¡Qué bien lo he hecho, ¿no? La ciudad limpiará esto, ¿no? Volveré luego, por si acaso. ¡Qué bien lo he hecho, duro! ¡Opa! Vale, hop. ¿Una piruetita? Toma. Hola. ¿Oscorp? Muy bien. Volando, volando. Me están... No, pesada. Vale, peña. Me están saltando un millón de notificaciones sobre lo de Jersey. Un incendio en el viejo zoo. Una base secreta de los cazadores. ¿Y Spiderman probándose el traje negro de su amigo? Las cosas están saliendo de madre. Sé que hay mucha expectación con el nuevo aspecto de Spiderman en plan... Negro es el nuevo negro. Y es la caña y tal, pero... Vamos a esperar a ver qué dice. ¿Ya está? Oye, una cosa. He quedado con mi madre y de repente han aparecido dos bots de esos de los cazadores aquí. ¿Qué cojones? Empezar persecución. Ah, que esto es otra cosa, ¿no? Antes. Parezco Black Panther, tú. Un portal al menos. Encontrarlos. Matadlos. Kraven. ¿Cuánta gente tiene este tío en su lista? Un dron. Usa los satélites para rastrear sus objetivos. No dejaré que te escapes. Estoy recibiendo un pico de datos del dron. Si sigo su estela durante el tiempo suficiente, mi traje puede extraer los datos y llevarme directo hasta aquí. Un pico de marea ahora mismo. Un rato. Y no sube de... Madre mía. ¿Estos trazos tienen bombas? ¿Va solo? Digo, igual va solo por el carro. Es nada fácil meterse por el puto tubo este. 50%. La descarga pinta bien. Está pillando cosas. 76. 80. No jodas, Mice. Estamos ya, estamos ya. Está hecho, está hecho. Está hecho, está hecho, está hecho. 97. 98. Hecho. Deberían estar los datos. Lo tengo. Lo estoy perdiendo y es mi única oportunidad de encontrar a Lee. ¡Woo! Vale, Craven. ¿Dónde has metido a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se han corrompido en un archivo? El dron no tenía datos sobre Lee. Pero esta gente necesita mi ayuda o acabarán con las cabezas colgadas en la pared de Craven. Si hay más pájaros por ahí, podría descifrarlos para descubrir las identidades de los objetivos antes de que sea tarde. Joder, esto solo tiene misiones secundarias. La madre que parió. Pit querrá ver esto. ¿Harry? Hola, ¿estás con Pit? Hola. No. Mira, te vi persiguiendo a ese pájaro robot en las noticias. ¿Necesitas algún tipo de asistencia técnica? Como con la aplicación o algo así. La verdad es que ya tengo a un colega en ello. Entendido. Lo siento. Hostia, el hat. Me siento inútil y mi madre siempre decía Si la oportunidad no llama, construye una puerta. El Harry se aburre como una ostra, tío. No le sigo pidiendo consejo. ¿Eso es raro? No, a veces me pasa lo mismo con mi padre. El Harry se aburre como una ostra, tío. Gracias. Y... Suerte ahí fuera. Para ti también. El Harry se aburre como una ostra. Quizá no me vendría mal algún consejo. Visita a papá. Visita a papá. Estaba más muerto que muertín. Me me estampo, coño. Yo insisto que creo que balancearse es mucho más rápido que volar. Veía a mi padre con el traje este de orejas de gatito, tío. La poca seriedad que me quedaba a este juego. Hola, papá. Me vendría bien un poco de ayuda. Hago todo lo posible para encontrar a Lee. Pero nada funciona. Ya sé lo que dirías. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no... No sé qué otra cosa hacer. Quizá debería... Ignorar todo lo demás y emplear todo mi tiempo en buscar a Lee. Ah, no. Si la gente necesita ayuda, ayudaré. Y encontraré a Lee. Si Pete está muy ocupado... Está rencoroso el Miles, ¿eh? Puedo encargarme de todo. Está rencoroso el Miles. Deseame suerte. Supongo. Gracias, papá. Te quiero. Bueno. ¿Quién necesita ayuda? Mis propias alas. Parece que un grafitero se ha pasado de la raya. Mejor voy a ver qué pasa. Solicitudel empieza. Venga, va. Me interesa. ¡A la 4.000! ¿A dónde vas? Si eso está en Mordor. ¿Puedo teletransportarme a algún lado? Nada. Oye, porque no tengo ningún teletransporte, hermano. Esto empieza a ser serio, ¿eh? No tengo ni un puto viaje rápido en ningún lado, tío. Madre de Dios. Una 4.000 metrazo. Venga, papatita. ¡Pesada! Amigos del Danicast, hoy me he levantado dándole vueltas a algo. ¿Qué demonios pasó en la Emily May Foundation anoche? En un momento hablamos de filantropía y de usar los medios de producción para el bien. Y al siguiente estamos ante una zona de guerra. Y sí, escuchad. Está claro que esos cazadores estaban implicados. Son los malos de la historia, pero todos visteis el mismo vídeo de Spiderman que yo, ¿verdad? La forma en la que se mueve ese traje negro, lo salvaje que es... No se callara. Llamadme angustias si queréis, pero aquí pasa algo. En momentos como este hay que cuidar las pequeñas cosas. Dos litros de agua todos los días. Hasta pronto, gente. Dios, qué flipo con el poca de mierda este. ¿Era eso? No, no. Entiendo que sería otra cosa. Deberían intentar esconder mejor la tecnología. Es otra cosa. ¿Qué es, tío? ¿Por qué? ¿Dónde es? Está por aquí, pero ¿dónde? Hola, MJ. ¿Qué pasó, MJ? Hola, Miles. Acabo de hablar con Pete. Va de camino a la casa del Dr. Connors & Queens. Prepárate en caso de que necesite ayuda. ¿En serio? ¿Te ha pedido, Pete, que me llames? Bueno, no, pero he pensado que dos Spiderman son mejor que uno, ¿no? Claro. Vale, gracias, MJ. Ah, en el mapa. Diría que no me necesita. A lo mejor puedo ir a ver a Hailey un rato. Eh, coño, que queremos hacer lo del graffiti. Queremos hacer lo del graffiti, Miles. No dejan de salir estímulos, tú. Escondite de cazadores, no sé qué. Un delito. Es que no sea... Es imposible aburrirse en este juego. Es imposible aburrirse en este juego. Un misterio ahí a la derecha. Es increíble, tú. Hola, buenas tardes. Toma, un regalo. Toma, otro regalo. Toma, otro regalo. Toma, una hostia. Toma, otra hostia. ¿Cómo te vas a levantar de eso? ¿Qué queda uno? Salva. Listo. Apañado. El tiempo récord. ¿Alguna vez habéis pensado en que usamos comida para hablar de dinero? Pasta, pavos, manteca... No sé, es interesante. Este es tonto. Este es más tonto que una mierda. Vamos a alterar China. Voy más rápido. PS4. No, Erin. Es PS5. El Spiderman se lo está en Play 5. Ah, sí, gracias, amigo. ¿Otra cosa de estas? A ver qué es. Pero qué bien te queda el sombrerito. Spiderbot de Spiderman Noir Negro. Entiendo que eso es para desbloquear como... Estilos de los trajes, ¿no? Qué bien te queda el sombrerito. Ya va un sombrerito a la araña y no me he fijado. Vamos. Vamos. Salto y vuelo, 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 vuelo. ¿Eso qué es? ¿El Mysterium? Que me lo hago, ¿eh? ¿Me lo hago? No. Soy el maestro de las ilusiones. Bien. De calle con las ilusiones. Antes he batido el récord. A ver si puedo batir el récord de este. Dos minutos quince. Venga, va. Que comience el Mysterium. A daros chijobopanes. Que alguien me ayude. Derrota enemigos. La cuestión es tirar cosas aquí como si no hubiese mañana, la verdad. Mysterio, tal, no sé qué. ¿Qué ha pasado? Espérate que me va a dar con el puto rayo ese trabajo y me va a matar. Yo sé, imposible. Ahora por nosotros, tío. Vamos. Seguro. Que también se me ha regalado de curarme. Inflosión. 17 de 20. Está chilo esto, eh. La he liado un poco. No pasa nada. Lo estoy liando demasiado, incluso. ¿Dónde está el tío? Ahí está, y en el exterior. Venga, tío. Perdí un minuto ahí, algo tonto. Vale, tengo que ocuparme del resto. Uy, que me caí otra vez. ¿Quién falta? Me quedan dos. ¿Dónde está? Esto es coña, tío. Que no veo a los enemigos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Espera, que me he ido para atrás. Mira, el tiempo. Se me sale el misterio por el tiempo que he perdido. Es increíble. No haré oro por esta mierda. Genial. Acabemos de una vez. De poco. Por fin. He tardado muchísimo más de lo que es esto porque... No me salían los enemigos, tío. Creía que iba a palmarla. Ya no estás en peligro. Venga, despacio. O sea, he palmado porque no me salían los enemigos. Aún así hubiese hecho más rápido todavía. Un delito. Espionaje, pero... ¿Dónde? Tengo un mensaje. 300 metros. ¿Spiderman? Bethsia al habla. Quentin y Cole están investigando los malos. Más que útiles datos que trajiste. Y estaba pensando... Cuando los Mysteriums vuelvan a estar operativos de forma segura, sería genial contar con Spiderman. Gratis, claro. Sí. Claro, qué bueno. Nos estamos quedando sin capital y Quentin se está poniendo de los nervios. Pero... Piénsatelo. No tienes que responder ya. Adiós. Venga, hasta luego. Lo siento, Betsy. Tenemos normas contra los Speeder patrocinios. Vas a tener que replantearte el negocio. Toma. ¡Hostia, gordo! Nada de sitios para emboscar en mi ciudad. Lo siento. ¡Pero por qué me tiran misiles! ¡Pero por qué me tiran misiles! ¿Cómo no sé qué te acabo de dar, eh? ¡Pract! ¡Pract! ¡Sube! ¡Joder! ¡Yo es durísimo este pavo! ¡Muerepe ya! ¡Madre de Dios! ¿A que le he tenido que meter? No tiene ni sentido. Sin más. Ya volveré a por ellos. Ya volveré a por ellos no, que se ha bugueado. Coño, me lo había pasado. 1.100 metros. 1.090. A ver si está lejos esto. Downton Queens. A ver si este no tiene helicóptero fake. Mira, aquí hay algo de un drone. Voy, 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 voy. No pillo. ¡Spiderbot un nuevo universo! Lo de las misiones secundarias... Hola, ¿tenéis un helicóptero que se buguee, por favor? Que si no, no me interesa la misa, por verdad. Armamos. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Vale. Ya están todos. Espero que la gente esté bien. ¿Has acabado como con 15? ¿Has acabado como con 15? Me gusta la apreciación. ¿Has acabado como con 15? Ah, es casa de Peter esto, ¿no? O casa... No, casa de Connor, ¿no? Cambiando a Peter. Ah, esta es la parte que se podía jugar en el... En el teaser este que sacaron, ¿no? Porque me acuerdo que era ese barrio. Doctor Connors, ¿está aquí? ¿Cuánto tiempo ha estado sonando? A las 12. Pues imagínate. Son las 6 de la tarde. No, las 4 de la tarde. Pues imagínate lo que ha sonado. Escúchame. Su mujer se llevó a su hijo tras el primer desastre de Lizard. Si en esta foto me dice que es el Doctor Octopo de Alfred Molina, me lo creo. No es que a Kraven le importe. Cargar el entorno. Algo como de niños, ¿eh? El cuarto de su hijo. Hombre, un poco tétrico no registrar esto. Te, 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 te. ¿Doc? Va a sonar algo ahí abajo, ¿no? Lizard, hola. Connors estuvo aquí. Y por lo que parece, estuvo luchando por su vida. Pisagartu. Está por aquí. ¿Dónde coño es? Si aquí no hay nada. Qué guapo esto, ¿no? Los cerditos aquí para jugar con el niño y tal. No sé qué. Esto es broma. O sea, lo que hay aquí para interactuar en la casa son juguetes del niño. No estuvo ensayado para currarse, ¿no? O para no mutarlo. O en el sótano, ¿no? La mítica. La mítica del sótano. ¿Entonces pasó por aquí? ¿Cómo es que aún sigues en pie? Hola. El teclado no tiene números. Ok. Uno. Las teclas tocan notas distintas. No me jodas que hay que... ¿El código es una canción? Vale. Hay que hacer con el tecladito de la casa. Vale. Venga, va. Voy para atrás. Vamos a cosa de los niños. Lo voy aquí. Lo doy al piano. Y le doy a la casita. Morado. Morado dos veces. Hostia, va muy rápido. Verde, azul. La misma canción del móvil. Hostia, va muy rápido. Espera. Morado. Morado. Verde, azul. Morado, morado, morado. Verde, azul, azul. Verde, azul, creo que es. Voy a mirarlo otra vez. Morado, morado, morado. Verde, azul, azul. No. Es tres veces morado. Verde, azul, verde, creo. Sí. Vale. Morado, morado. Tres veces. Verde, azul, verde. Casita. Pa. 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 Ah. Vaya mierda. Por eso no me ha hecho tocarla entera. A Conor le gustan los secretos. Me ha hecho solo darle a las cuatro primeras teclas. Este laboratorio los mantendría a salvo a él y a su familia durante sus episodios. Terrarios para las pruebas iniciales de regeneración de miembros de Conor. Nunca me contó cómo perdió el brazo. CarPlay al video. El sensor de movimiento activó las cámaras de seguridad hace media hora. ¿Qué es lo que me ha metido? Intentaba hacerse un análisis. Vamos, Dr. Comos, luche. Mal asunto. Hostia, se ha hecho más fuerte todavía. Lo he hecho más fuerte todavía en el lagarto. ¿Quién está aquí dentro? Hola. No pudo contenerlo. Lagartito. Justo como le gusta, Craven. Lagartito. Sangre de Conor. La bestia podría estar aquí. Ni siquiera te lo imaginas. Eres una presa gloriosa. Digna de Craven. Dejad que os diga cómo va a ir. Dejad en paz a Conor. No se merece esto. Como meto como un camión. Pero si Craven o vosotros queréis ir a por él. Dios, como acabo de enganchar al bicho ese en el aire. Qué barbaridad. ¡Bum! Qué nervioso me pone que eso sea una habilidad, tío. Tengo de las putas a palas. Es eso. ¡Bum! Aquí hay un tanque ahí, de repente. ¿Y esta? ¿Se ha quedado ahí topilla? Bro, pues, ayuda. ¡Blicer y tú seréis unos trofeos espectaculares! Craven, ¿quiere una cacería? Yo le daré una que no olvidaré jamás. ¡Está arriba! ¡Me has perdido! ¡Bum! 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 ¡Madre mía! ¡Es que como reparto! ¡Qué barbaridad! Parezco un tío de Amazon de las hostias que meto. Bueno, ahí me ha dado él a mí, la verdad. ¡Bum! ¡Bum! ¿Ese tío no se piensa en morir o qué? ¿Por qué cojones? Lo llama Lizard si está en español. Es que me da una rabia. ¿Siglo XIX? Me flipan las trenzas. ¡Oh, vale! Ya, vale. Sí, lo veo. ¡Oh, vale! Lee sigue ahí fuera. La ciudad me necesita. Necesita... ...Spiderman. Sí, claro, hombre. Sí, hombre. Por supuesto. Mira, te la compro. Toma. De verdad, la peña, tío. Me escribió en el chat. ¿Me puedes comprar una playtico con el Spiderman 2 que se me ha perdido la mía? Ojo, que me la han quitado. Por la puta cara. ¿Pit? ¿Qué pasa ahí? ¿La lonja? Sí, allí estaré. Así no vamos a tener novia en la vida. Es preciosa. La pintura del mural. Así no vamos a tener novia en la vida. Oye, para la misión esta me voy a quitar el traje de gato, que es que me da vergüenza ahí así. Me da vergüenza ahí con el traje ese, ¿no? A ver. Me pongo uno normal, ¿no? Pongo... Clásico. Mejorado. Vista. Clásico, venga. Un poquito de... Un poquito de clásico. Va siendo hora de que me llame, Pete. Un poquito de clásico. Oye, ¿qué tal con Hailey? Tengo que irme. Lizard anda suelto. Me vendría bien que vigilaras... ¿Lizard? Y Hailey cree que estoy loco por querer encontrar a Lee. Todo el mundo lo piensa. Te estamos protegiendo. La venganza no... No busco venganza. Papá siempre creyó en las segundas oportunidades, pero no se trata de eso. Mi trabajo es proteger a la gente, no al revés. Lo pillo. Vale. Voy a poner en marcha el equipo. Vamos. La lonja. Coño, me creía que iba a ser el lagarto por detrás. Qué susto. Pensaba que la sombra era el lagarto. Todos fuera, andando. Vamos, vamos. Alerta se está alimentando. Usan drones para rastrear a Lizard. Quizá también pueda aprovecharlos. ¿Un sistema de defensa pasivo? Es mejor saberlo. Mantendré las distancias. No puedo dejar que encuentren a Lizard primero. Me ocuparé de ellos. Vale, un poquito de modo camuflaje, ¿no? Venga, gracias, amigo. Casi me tiro sin querer ser el gilipollas. ¡No! ¡Me he equivocado de botón! Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón, Mice. Me he equivocado de botón, Mice. Lo siento, lo siento, lo siento mucho. No está invisible. Venga, venga. Volvemos, volvemos al sigilo. Volvemos, volvemos, volvemos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Volvemos, volvemos. Volvemos, volvemos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Aquí no está Spiderman No ha pasado nada ¿Cómo es esto, tío? Pone sin riesgo A mí no me jodas Aquí hay un cuerpo Que no estoy aquí Mentira Pringao Otra vez Vale, vamos ¿Cómo coño se usa eso entonces, tío? Crear cable ten araña triángulo Pues eso he estado intentando hace rato No No sé cómo no me habéis visto ¿Y esta? ¿Qué forma de vigilar más rara, no? En el aire Subida a una barandilla Lo típico, ¿no? Lo típico de los vigilantes, ¿no? No, no Te voy a ayudar que estás ahí bugueada Y vas a quedar mal en el videojuego Te van a borrar Te estoy cubriendo Peligro, peligro Mira, te dispara al pescado este Se mueve Y yo me cargo a este, tío ¿Cómo que peligro? Si Sin riesgo Lo ha puesto, ¿eh? Ha puesto sin riesgo Es lo mejor, créeme ¿Por qué? Peligro, ¿por qué, tío? No entiendo por qué pone peligro A mí Oye, lo de que vayan todo el rato juntos Me toca a los cojones, la verdad ¿Cuántos quedan? Pero ya hay uno, ¿no? Ya no está todo, ya está, entiendo Esto, vamos Me lo cargo yo Easy, busy Ahora cuando se me recargue la mierda Tres Dos Uno No ha dado tiempo No ha dado tiempo en la vida Que aparezca el enemigo Nada, nada, nada No lo he cargado, no lo he cargado Que no te mientan Que no digas la verdad ¿Dónde está el que falta? Toma, gato Salud Nunca me canso de verte repartir leña En serio Y tenemos, pajarito A ver si tu traje puede anular la placa base del dron Vale Voy a probar Vale Emparejando el traje Ya Bendito, Onix Vale Reiniciando el altímetro y... Está vivo ¿Cómo me ves? Como un dron robótico, tío Y... Un dron robótico que rastrea a Lizard Genial Y qué rápido Ha pasado por aquí Vale Esto se controla como un tanque Ala, ala Esto va a salir mal Joder, vaya desastreo Ganky, ¿todo bien? Sí Pero este camino está bloqueado No te estreses Nos vemos al otro lado El garaje podría llevar a Ganky y a Lizard Pero... Joder, ¿no era más fácil que rompa la puerta? Dime que no está bugueado Porque me enfadaría mucho, la verdad A ver, ¿dónde está el lagartito? Lagartito ¿Dónde estás? Vamos allá Tengo que salir de aquí Es una buena idea Eso no es cosa de Ganky Muy guiada, historia Por aquí ¿Qué coño es eso? Supongo que esta noche toca Susi Es que un mutante Parece Futurama, ¿esto? No es Futurama, ¿eh? No es Futurama, ¿eh? Los insos Lo del pedo de los tres ojos Lo he inventado por la puta cara Contra Lizard Eso parece Dark Todo indica que ¡Hostia! Escanear el entorno Me he cagado encima, la verdad Pensaba que esa sombra era el lagarto gigante Descubrimos que hay tras la puerta número uno Ese puto tiburón este de mierda Tío, ¿dónde narices estabas? Ni idea, pero he visto algunas cosas Yo también Vamos a buscar al tal Lizard Vale, sí Aunque el dron no lo sube Tiene que estar por aquí Casi me arrea con la cola Muy de las of us esto, ¿eh? Y yo de saber Los datos de rastreo del dron están incompletos ¿Qué más puertas hay? Esta Es esta Es esta, 100% Si viene Scream No sabía Ha mudado la piel otra vez Pero cuántas veces va a evolucionar este bicho ¿Cuántas veces va a evolucionar en 10 minutos este bicho? Brad Peter, coño De susto Oh, hola Eh, tío Traje nuevo El edificio está lleno de cazadores ¿Has visto a Connors? Eh, sí Ganky lo está rastreando Hola, señor Parker O sea, señor Spiderman Eso es Pero aún faltan datos En eso puedo ayudar Eso es sangre Eh, un segundo Colocadla aquí Scanner integrado Es útil La leche Unos datos perfectos Un momento Va a estar aquí Vale, creo que lo tengo Ganky Head, tranquilo Está aquí, está aquí No he sido yo Yo tampoco Está aquí, está aquí No he ni siquiera tengo estómago, así que Vamos Está aquí mi amigo Persecución Hostia, qué guapo eso Es surfeado He surfeado de repente Hola ¿Puedo llevarme esto? Esto es muy, muy emocionante Ándate con hoja, tío Cuidado con los drones Tranqui Creen que soy su colega ¡Spiderman! Vamos Cuántas motos hay Las cuantas Y yo que lento va a es volar Lo odio Que sí, que me tira misil Lo hemos visto todos ¡Ahí! ¡Acabad con él! ¿Estáis teniendo una fiesta sin mí? ¡Pam! Aquí nada, el lagarto Aquí nada, el lagarto Ah, que ahora soy Peter Te advertí que no fueras a por conos Esto es culpa tuya ¿Nubes de veneno? ¿Eso es todo? Tío Que me hace muchísima gracia el surfear Están a salvo ¿Cómo vas? La nave de combate no se ha Voy contigo Entre los dos acabaremos con ella No hay tiempo Joder, que... ¡Piterman malo, coño! No me acerco ¿Qué pasa? ¿Por qué voy tan lento? Ahora, coño ¡Hora de explotar, chicos! ¡No, no, no! ¡Spiderman tiene... ¡Defensa! Madre mía, Peter ¿Qué hostia te has llevado totalmente gratis? ¡Spiderman, aguanta! Por aquí ¡El de los tentáculos! ¡Vamos, vamos! El de los tentáculos ¡Ah! ¡Que me come el hijo puta! ¡Agárrate, vamos! ¡Está detrás de ti! ¡Lo sé, lo sé! ¡Oh! ¡Hala! Que soy yo, perdón ¡Esquía más rápido! ¡Vuela más rápido! ¿Cómo se hace? No quiero ser comida para lagarto ¡Suéltame el brazo! ¡Suéltame el brazo! ¡Hostia, pobre! ¿Ves? Es que la torreta la tienen como por debajo Con eso se me va bobeando Porque no se veía la torreta ¿Pero qué estáis haciendo? Intento eliminar la nave de combate Pero no consigo acercarme Pero yo sí puedo Soy uno de ellos, recuerda ¡Eso es! ¡Pi! ¡Ali, upa, la de tres! ¡Dies! ¿Qué le dos R2? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ali! ¡Uuup! ¡Bastante épico, la verdad! Bueno, por lo menos sigue salvando gente Aunque te lleve el traje Se nos ha escapado Da igual, Pete Tengo el rastreador Vamos, tío Antes de que se aleje No Es mío ¿Estás seguro? Tiene unos dientacos Yo también Normalmente no suele ser así ¿Verdad? No Él nunca es así ¿Qué le dos R2? ¡Eso es! Pero no suele ser así No suele ser así No suele ser así No suele ser así Solo salto